bueno entonces comenzamos con una nueva serie digo con una nueva serie que habíamos dicho que como camuflaje que onda? camuflaje es como que te llenes de hojas así yo tampoco yo me voy a ir por la mochila esta serie va a estar así como bien bien candela excuse me, excuse me que voy a hacer un movimiento raro ahorita tienes la boca de un lado Hielo y vos como dejas tu coleccioneta de boladitas te voy a llevar viejón ovega Hielo, no lo sabes ah pues eso me vale porque este es ventaja Hielo Hielo a mi como madre si yo andado nosotros andado luchando y unas lamparonas colgamos el cruce no lo tuvieron allá mirad 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 polvo y así nos llego la la medicia y no los hallaron si ve, si no ya llego el gato de gata mirado este vergüenza eso es y vamos a quitarla de la luz del helado son fluorescentes el comienzo tengamos los colos que ponen las policias ufffff de la toba bachamosada no vas chambroso o baboso Porque no sé si está haciendo la delta ya ¿Y esto es lo que traía? Y va Mochila como que para la guerra Por la mochila te voy a ver Bueno, entonces Les voy a dar 15 minutos ¿Sí? ¿Desde ahorita es 15? ¿Yo aquí me voy a quedar? ¿Cómo? De aquí para arriba, javales No sabes si alguien la esconderá Va, entonces Entonces ustedes ya saben la cosa Si alguien se cruza el cerco al otro lado Yo lo veo ahí, descalificado Si alguien se corre del puesto donde se ha quedado Descalificado ¿Y aquí me voy a quedar para arriba? De mano, mete para allá ¿Qué vas a dar aquí? ¿Y los otros? ¿Qué vas a dar para arriba? ¿Qué vas a dar para arriba? ¿Qué vas a dar para arriba? Yo aquí me quedo ¿Entonces peguenle, güey? Va a estar lero, lero aquí todo ¿No me da más, profundo? Solo esta va a ser mi confidente, mi amiga Que con esta la voy a... No, sinceramente, vamos a separar Vamos a estar todos juntos Con alguien tengo que estar abrazado Porque yo solo Tengo oscurada Ay, Dios Kenny, ¿y vos no te vas a dar miedo de andar solido? Ah, sí, porque la Kenny sola le va a tocar, por la madre Allí anda el ashing, ahí Allí anda el ashing Dicen que esos brusos lo usan para contra El ashing Así dicen Le pones ashing Dicen al ashing Yo no sé ¿Y en todo? No, yo no, como he escuchado Dicen que le ponen ashing Cebolla Ajo Y más ashing Y más ashing ¿Y más ashing? ¿Y más ashing? ¿Y qué ashing, pues? Ay, yo no sé La gente cuenta antes Dicen que parían a cazar brujos Ay, yo no sé No se va a estar huequeando Ustedes vieron por qué Yo creo que me estoy huqueando No, pues, dime, pues Dicen que antes parían a cazar brujos ¿No? Qué chingada, pa Le ponían al corvo No sé Usaban Ashing ¿Y ashing qué es? Ay, yo no sé Yo no sé Yo te estoy explicando Porque escuchaba Los ancestros, ¿no? Decían que le ponían ashing Cebolla Espérate Déjame explicar Chile, tomate Y dos consomés Espérate, espérate Ah, joder Dios, Pepito Y ashing Y le decían Aquel del sapo Yo sé qué hizo Tan viejos que son Yo soy más menor que vos Y yo sé cómo cazar brujos viejos Así A huevo, dijo aquel Cuéntanos, cuéntanos Arran a un brujo Le ponés una bruja Los cazáis Ya está Qué bárbaro Bueno, gracias Ashing Dicen que hay ocho partos Yo voy a hacer dos O sea, evangelio Pastor Pastor No te da miedo No te da miedo No te da miedo En el ingenio Pantaleón Y que supuestamente Dicen que la maitra Sí, era mujer Pero así, ¿verdad? Y dice que no tiene miedo Mira El sonido se lo ponían Pero ¿Pero para qué? ¿En Guatemala? ¿En Guatemala? ¿En Guatemala? No, no fue en Guatemala En Honduras ¿En Guatelama? En Guatelama Dicen que la maitra Estaba en una finca O cañal No sé qué era Y la maitra Como que no había pacto ¿Verdad? Entonces dien que no sé qué Y eso la maitra Y se convirtió en la mitad culebra Y la cabeza como de viejita Y el pelo así Y cuando quemaron esa onda La llave Y dien que gritaba Pero los gritos que le ponen ahí Es que lo han puesto Pero dien que sí, gritaba Yo cuando Ejo en el día Andaba Y más de que estés por el soñito Ahí en el estío Y más de que estés en el estío Y le daban un grito Suajito late Tu oído O este Que nos ande buscando Nos ande el aire No hombre La banda aquella Que le ponían a la monja Acá al soñito Y cuando salía a la monja Así le diía La de La de La del horcado Cuando va la maitra Cuando va la maitra Suerte Cuando va la maitra Que la maitra le va a buscar remedio Andrea Y va a poner la bruja Y va Y la maitra Ay, 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 ay Ay, ay, ay El burro El burro Ya para que te vayan Juan Ya para que te vayan el burro Agarre el premio Agarre el premio Agarre el premio Ya nosotros no damos Agarre el premio Agarre el premio De donde salió tantas El primero que pierdo es yo Algo otra Suboladita Algo fello Que tenga por ahí Ah, ya lo viste No, tengo que Y a veces se asustaban ¿Aquí arriba? Sí En todo el cantonio ¿En todo el cantonio? ¿Ustedes se asustaban una vez que dije que O La Rosa no sé quién fue Que supuestamente una vez había ido allá arriba Y ella fue al lado de allá del cerco Y al lado de para acá estaba un gran palón estirado Y dice que eran como las cinco y media Y ella vio a mi mami allí Dice que la vio allá Ya no cuento porque ya me acordé Ya no voy Y dice que No sé quién juega Y dice que No sé quién juega Más o menos Y dice que ella iba aquí Y mi mami estaba allá Entonces ella se vino para abajo Y cuando venía para abajo Entonces nosotros antes teníamos la pila allí Vio mi mami lavando ropa allí Ay que bruto Aparece días Y me juntamos a todas las piedras Yo creo que nadie debería estar arriba Contame más con este miedo Que aquí vamos a amanecer Vamos a ver otra paja Ah, otra paja No, otra paja No, el ahorcado Ah, esa película de ahorcado No, pero el ahorcado es mucha paja Si miras a alguien colgada Esa es el lleno Bata, bata Hasta me va a chiflar el pelo No estará guiando para abajo No hay más la paja Porque no es rápido El bote va a morir Imagínate que te parecen al ajillo Te perdés, mijo En al ajillo Porque todos dieron al ajillo y vinieron a la llorona Ay, mis hijos Antes el diablo ya no sale 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 Tiene miedo que lo mate El diablo sin cejas El diablo sin cejas ¿Quién dice? En la película Ah, ¿ya lo viste? En la de, ¿cómo llaman? En la de, ¿cómo llaman? El diablo y el hija que dijo La paja que viene inventando El chiste me dio cuenta El diablo sin cejas La crisis salió como cuando salió Luzga con aquella Del cocodrilo El chiste me dio cuenta El diablo sin cejas El diablo sin cejas Ah, sí Es un bichito, un enanito Lo lleva chineado Ah, con uno todo puzpo La pasión de Cristo sale Va y sale Ah, sin cejas, pues bien que ni te creo Teo crees Ah, teo Una vez todos contando cosas de miedo Y yo voy a ver Están el santo y no sé Patricio y no sé quién es madre Cuidando que estábamos cuidando No sé quién no tenía valor Dice para la casa Y dicen que sale Y luego dicen que dice Con que actitud Dicen que dijo Lo he llegado a buscar un cocodrilo Desde la casa Todo es lo que me hacía Y todo no aguantaba La risa Y nada, vamos a ver Estaba Estaba ¿Vos ahí estabas, payalo? ¿Por qué ahí estabas vos? Contaba primero No, vamos a ver Yo creo que estaba vos Estaba Chofo Estaba el Sata Estaba Budín Este, el Frijol Y Tico Y ahí está Boluga Pero no me acuerdo si era Ah, no me acuerdo si era El Tetudo O el O este El Tunquero El que estaba ahí Pero todos Contándose unas pasadas Que yo voy a abrazar al Sata Y sale con esa su huecada Ese bicho A todos le dieron Gárdis para la casa Ey, pues sí, entonces Pues sí En el próximo video Vamos a regresar ahí Bueno, yo me voy un ratito Bueno, desde ya Voy a ir para abajo Váyanse ustedes ya para arriba En este video Pégale Para arriba Vamos a estar todos los de ustedes No, al menos yo me voy a ir para abajo ahorita Entre unos 10 10-15 minutos O algo así voy a regresar Dentro de 15 ¿Qué horas tienes, Juan? ¿Qué horas tienes, Chula? ¿A las 8 o regresó? ¿A las 8? Ajá Órale, entonces a las 8 de regreso Ahorita vamos a ir a buscar a la niña de Isita Creo que por ahí está doblada, ¿ya? Chula Ahorita vamos a ir a buscar a la niña de Isita Yo creo que tal vez esté por ahí Este Pues si, vos sabes Dijo Shacom Entonces regresamos al próximo video Ahí tal vez estén pendientes De nosotros Quieto, frío Ya me va a quitar Uy Ya la voy a agarrar aquí en el video Quieren que le haga una Regresamos al próximo video Ahí espero estén pendientes de nosotros Good morning por la noche Entonces regresamos ahí